Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskaDigital. ¡Muy buenas gamers! Enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y estamos en un nuevo episodio, en una nueva edición de este vuestro podcast de videojuegos. Un viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Con quién? Pues, ¿cómo no? Como siempre, porque si no esto no podría estar haciendo, porque yo, como estáis viendo, no tengo nada en las manos. Buenas tardes, Íñigo Sendino. Yo tampoco, manos libres. Sí, pero Íñigo tiene delante tres monitores, una mesa de mezclas, dos ordenadores, cuatro teclados. Todo el setup. Pues, muy bien. En fin, un viernes más estamos aquí para darle un poco de cañita al tema. Viernes antes de Semana Santa. Viernes de Dolores. Viernes de Dolores. Sí, creo que esto era algo así, pero no sé. Muchos dolores este viernes, Íñigo. Nuestro producto es el apoyo. Y por aseverse el drop. Pero bueno, no estamos solos, porque si no este programa sería un poco muy triste, que ya nos hemos planteado en más de una ocasión. No ha podido venir efectivamente hoy José ni el becario, por desgracia. Y tampoco tenemos a Xavi. Pero ¿a quién sí que tenemos? A nuestro querido Borja Arbosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Que básicamente está... Hombre, como para no. Bueno, oímos tu voz todas las veces que grabamos, todos los días la oímos. Pero ahora te tenemos aquí, tu voz en vivo y en directo. En fin, creo que vamos a tener un poquito mezcla, porque tiene pinta de que Borja está haciendo cosas de hombre, adulto, trabajando y cosas. Y a la vez va a estar hablando de videojuegos. Entonces, poco mezcla. Cosas de abogado, efectivamente. Nos toca rellenar algunos informes del turno de oficio, pero bueno, entre tantos siempre podemos hablar de videojuegos. Ahí está, ahí está. Y luego se equivocará y en vez de poner, no sé, algún término legal, pondrá Counter Strike. Sí, yo qué sé, algo así. A mí me pasa, a mí al menos me pasa. Cuando me está hablando alguien y estoy escribiendo cosas, acabo escribiendo lo que me están diciendo. Cosas. Me hace mucha gracia porque Borja tiene el micrófono hacia abajo. No sé exactamente por qué. No se va a aguantar bien, pero bueno, no pasa nada. Le doy un ajuste. A Borja Arbosa no se le aguanta bien el micrófono. Tremendas declaraciones. Duras declaraciones. En fin, no vamos a dar tampoco mucha más vuelta a esto. Ya hemos hecho la introducción, ya sabéis quiénes vamos a hablar y la movida está en saber de qué vamos a hablar. Borja, dale. Hoy en Gaming. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo los ganadores de los BAFTA de videojuegos, la muerte del E3 y la beta del Diablo 4. Madre mía, qué palabras más gruesas. Y también hablaremos sobre Counter Strike, el cierre de la Nintendo Shop en la Wii U y en la 3DS, y sobre Project L. Comenzamos. Vuelve Euskal Pod. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod. Bueno, bueno, pues vamos a hablar, la verdad es que de una cuestión que nos, lo tenemos que confesar, nos ha pillado de última hora porque esta mañana, no, ayer no, es que este fin de semana hay Fórmula 1, ¿vale? Hay gran premio. Así que Íñigo no tiene más que una neurona y es para la Fórmula 1. ¡Conchecito! Así. Íñigo es Francesco Virgolini. ¡Cío! Sí, tal cual, o sea, esto es todo lo que hay en mi cerebro. ¡Conchecito! Borja quiere decir algo. ¿Se viene ya la 33 o qué? Bueno, ¿cómo se viene? Se viene que no la estás viendo venir tú. Bueno, el problema es que como es en Australia, yo tengo la zona horaria cambiada, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿está todo bien? La cuestión es la siguiente. Ayer saltó la noticia. Ayer a las 11 de la noche o era española? Ayer a las 11 de la noche o era española, saltó la noticia. Más que nada porque yo lo miré a la 1 de la mañana y ponía hace 2 horas. De que, chan, 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 el E3 ha decidido morir. La Electronic Entertainment Association y Red Pop. Red Pop ha comprado. Red Pop, es que yo leí dos osos y dije, ¿Red Pop? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún tipo de problema en el con? No, no, Inigo, no. No entiendo. No, no, no. Pues aquí los dos chavales que organizan esta movida dijeron, pues es que ya no damos para más. Así que aquí plegamos y hasta luego. ¿Cuál es el problema principal? Pues que de los pocos que le quedaban al barco del E3, se bajaron Sega, Tencent, The Volver Digital, Microsoft, Nintendo y Ubisoft. Que son los enormes, vaya. O sea, es que si no van esos, no va nadie. Que son los principales. Lo de Microsoft lo teníamos claro. Porque el año pasado ya les salió muy bien lo de Manchester Summer Game Fest. Y Microsoft literalmente no va a un evento para presentar sus cosas. Va a un evento para levantar el evento, como ya vimos previamente. Porque hay eventos que serán mejores o peores. Pero en el momento en el que entra Microsoft, automáticamente tienes visitas aseguradas. Entonces, ¿cuál fue la movida? Pues la movida en este caso fue que Microsoft dejó claro desde un principio que no iba a ir porque el año pasado ya le había salido bien la jugada. Es un poco raro. Hombre, yo creo que si en algo podemos estar de acuerdo es que a los que no han ido al E3 y han decidido hacer sus propios eventos, les ha salido en general muy bien la jugada. Pero es que esto no es de ahora. Esto es... De hace dos años. No, 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 no. De hace cinco o seis. O sea, Nintendo se medio cayó o se medio tiró del barco diciendo no vamos a Los Ángeles, hacemos un tema online, un Nintendo Direct. O sea... Y eso además que le permite hacer unos cuantos al año. Claro, sí montaron. Están allí pero no llevaron a la gente gorda que hiciese presentación. Entonces, eso no les salió mal. Creo que fue allá por 2018 o 2019 por ahí. Y dijeron, pues mira, pues tira para adelante. Y el resto con el tema pandémico se han unido al asunto. De hecho fue Ubisoft, si no me equivoco, uno de los pocos que había dicho venga, va, sí, nos mantenemos. Y confirmó, creo que fue seis horas antes de la cancelación del E3 que nos quedamos del barco, que nos vamos a hacer nuestra presentación. Vale, cojonudo. De hecho, en el correo que enviaron como nota de prensa la organización atribuye la cancelación a la pérdida de interés, fuerza e impacto. Es que esto es lo que hay. O sea, no hay más. Y, por otra parte, la competencia, o en este caso, prácticamente lo podríamos llamar el autor del hito. El Doritos. Nuestro amigo Geoff Keighley. Aprovecho el momento para recordar, así casualmente, que su evento súper guapo, que es el Summer Game Fest, sigue para adelante y se va a celebrar el 8 de junio. Así que apunten en sus agendas, save the date, 8 de junio, aquí en Euskadi Digital, que lo sabe. Aquí en Euskadi Digital posiblemente, sí, porque a pesar de que penga asignaturas tengo recuperación en segunda mitad, así que, pfff, joda. Eso es, la programación de Euskadi Digital está básicamente condicionada por la vida universitaria de un criajo. Bien, perfecto, gracias. Hombre, la programación de Euskadi Digital de eventos de videojuegos, sí, desde luego. Sí, básicamente. A mí me hizo mucha gracia el hecho de que la cuenta oficial del Summer Game Fest ha subido un tuit en el que pone no coña, arroba E3, y sale una lápida y un emote de adiós soldado, en plan de la carita con la mano en la frente. Ha sido muy épico, ha sido muy... Yo lo he visto, me estaba descojonando ya internamente, yo no puedo más. Pero sí que es verdad que después de ver tantas cancelaciones, y claro, la movida es que hasta ahora se han cubierto las espaldas diciendo que por la situación sanitaria no era viable y no sé qué. El año pasado ya no se lo creía nadie, pero este año ya era inviable decir que la situación sanitaria no permite. La situación sanitaria permitía lo que se haga de los huevos. Estamos en 2023 y han pasado tres años desde pandemia. Ya no les servía decir la situación sanitaria, se han quedado sin opciones y han dicho cancelamos. ¿Qué pasa con tantas cancelaciones, tantas bajadas del barco, y teniendo en cuenta el impacto actual que tiene el E3, no queda otra que su muerte, por desgracia? Borja, ¿opiniones? Nada, esto tenía todo lo de las famosas crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, yo creo que eventos como el E3, y si me apuras, otros tantos eventos que quizás no requerían de una presencia física tan gorda, hace años evidentemente sí, porque necesitaban congregar a la gente, y eso por tradición, aunque solo sea, lo haces desde no sé cuántos años, llevaba ya el E3 realizándose, pero un porrón y medio seguramente. Entonces ya directamente dices, venga, sigo por, aunque tuviera la posibilidad de montármelo por mi cuenta, aunque alguno de los grandes protagonistas del sector de los videojuegos pudiera montárselo por su cuenta, dijera, bueno, venga, vamos a seguir aquí por aquello de la tradición. Eso se rompe con la pandemia, y a partir de ahí ya, como tú bien decías, lo del año pasado ya olía un poco mal, es decir, no lo hacemos otra vez porque no puedes, porque no, no lo haces otra vez porque no están teniendo interés y tú al final has querido enfriar un poco el asunto, venga, va, a ver si para el año que viene todos vuelven. No, no van a volver sencillamente porque, como algunas veces hemos visto en las series de ficción, de comedia, te sustituyeron por una planta y se dieron cuenta de que no perdías dinero. Entonces, pues aquí ha pasado un poquito lo mismo. Al E3 lo sustituyeron por cada uno montándoselo por su propia cuenta en sus propias presentaciones y se dieron cuenta que para qué montar, para qué gastar, para qué mover todo eso cuando al final tus seguidores se van a seguir conectando y viendo las presentaciones online y comprando, que es al final lo que te interesa, comprando lo que tú sacas. Yo creo que también es verdad que es un poco ese, digamos, cambio de manera de consumir. El E3, por cierto, Borja, la primera edición del E3 es del 95, el 1995. Pero claro, hemos pasado de un entorno en el que las presentaciones en físico era brutal y una invitación a una presentación en físico era la hostia, una feria de videojuegos, un evento de lo que quieras. Y hemos pasado a un sistema por el que todo el mundo consume casi todo el contenido de manera digital. Entonces ya no tiene interés el ir al E3. Ya de base últimamente que se estaba planteando todo de manera presencial y digital, presencial y digital, presencial y digital. ¿Por qué? Porque en el presencial ya solo va la gente que realmente quiere por algo en específico. O sea, si tú lo que quieres es ver presentaciones de videojuegos, lo vas a conectar en Twitch porque no te vas a comprar un vuelo a Los Ángeles y una estancia en Los Ángeles para esto. O sea, porque no tiene sentido. Entonces lo consumes en digital y para la... Porque es como se consumen las presentaciones de videojuegos. Y para eso no te hace falta decir que perteneces a un evento. Porque Microsoft tiene suficiente tirón diciendo que es Microsoft como para decir que participábamos en el E3. No, no tiene sentido. Decir que tú presentaciones de videojuegos perteneces a un evento cuando lo único que va a cambiar es una palabra u otra en el título del streaming. ¿Por qué no? Básicamente. De todas formas, esto lo comentamos, aunque no tiene nada que ver con el sector de videojuegos, hace a principios de mes cuando se celebró la Mobile World Congress o el Mobile World Congress, mejor dicho, en Barcelona y dijimos, le llaman el Mobile World Congress porque supongo que cambiarle el nombre requeriría mucho dinero porque ya cuánto de móviles hay ahí y cuánto de, bueno, ya que hemos venido vamos a presentaros esta tecnología porque total, el tema innovación en móviles está más muerto que Carra Cuca. Ya. Sí, 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 completamente. O sea, no tiene sentido. ¡Vamos a amortizar! No, es que no tiene sentido realmente. Yo creo que el Summer Game Fest ha venido para quedarse. Realmente el Summer Game Fest se hace, si no me equivoco, completamente online. Son presentaciones y ya está. Y lo que se hace es el Night Live este que hacen ellos, que es el evento de presentación de apertura. Que eso creo que sí que tiene algún invitado, pero lo dicho, son invitados. No, este año, de hecho, estaba revisando cuál va a ser un poco el planteamiento y tal y lo que es la presentación, la noche de apertura que decís va a ser el 8 de junio. Efectivamente. Efectivamente. A las... A media mañana. ¿Para ellos? A media mañana. Sí. ¿Qué es a media mañana, las 12? Sí, aquí pone noon, que entiendo que es noon piti, 3 piti. Entonces entiendo que es 3 p.m. ET, que es costa este. Eso es. Que esto será mediodía, básicamente. Que para nosotros sí será medianoche o algo así. No lo sé. Pero vamos, que sí. Va a ocurrir y va a haber un evento de presentación el día 8. Son 6 horas de diferencia, así que para nosotros son las 9 de la noche. En el YouTube Theater. Efectivamente. Lo cual es bastante ya potencia de juego. O sea, es un sitio físico. Un sitio físico grande y gordo. Y ahí va a ir gente a hacer cosas en físico. Efectivamente. Pero quiero decir, más allá de eso, o sea, más allá de la gente que inviten, que será importante o tal, no va a ir un random comprando una entrada. Que yo sepa. Y si va a un random comprando una entrada, no quiero saber el precio de esa entrada. Porque, en fin. Que sí, que tendrá muchos patroces y lo que tú quieras, pero eso es caro. En fin. ¿El E3 estaba destinado a morir? Sí, ya lo dijimos en su momento. Y lo repetimos una vez más. Y me sorprendería mucho ver que en 2024 se organizó un E3. Sí. Porque, de hecho, han anunciado, y el año pasado cuando anunciaron que se cancelaba el E3, y instantáneamente dijeron él, no os preocupéis, se vuelve el año que viene. No he visto nada igual este año. No he visto nada de eso. Yo estoy seguro, pero casi 100%, de que... El E3 ha muerto. El E3 termina aquí su andadura. Han sido muchos años de buenos éxitos, de mucho contenido muy interesante, pero hasta aquí... Han sido 20, 23 años. Este evento y esto no hace más que ratificar un cambio de ciclo y un cambio de rumbo con respecto a los... Y de manera de consumir, básicamente. O sea, cuando se empezó en el... Es lo que decía yo, en el 95 tú ibas a un evento de presentación y no tenías los videoblogs de los youtubers, que era la hostia, porque he ido a no sé dónde que me han invitado. En el 95 no había youtubers. En el 95 no, pero quiero decir, tirando un poco parante, 2008, 2010. En el 95, hoy en el 99 y en el 2002, que invitasen a algún medio español a... No te digo a ir, o sea, a que les pagasen los costes, sino simplemente que les diesen un permiso para acceder a alguna presentación. A que yo era... La bomba. Increíble. Y de ahí a los primeros streamings que empezaron a ser por ahí 2005, 2006, 2007, y poco a poco, hasta llegar a, bueno, a que el E3 ha sido el evento más importante, pues eso, pues ha habido al final un cambio muy importante en el tema y esto es consecuencia de eso, o sea, no hay mucho más que... Miquel dice que 64 es uno de los números de la informática. Pues si no me equivoco, 2 elevado a 6. Super Mario 64. 2 elevado a 6. Este programa debería estar celebrando cosas importantes como el Super Mario 64. No. Cosas que durante la historia han tenido números 64, como el Golden State 64. No. O como el... No, tengo más cosas con 64. En fin, suficiente. Como el Mario Kart 64. Iñigo. Y como el 64% de los ciudadanos que se calcula en la estadística de mis cojones que van a ir a ver la película de Super Mario Bros, en cine es el 5 de... ¿el 5? ¿Es el 5? ¿De abril? Creo que es el 5 de abril. Puede que sí. Sí. Anyways. En cine es el 5 de abril. Que tenemos que hablar de los BAFTA. Que tenemos que hablar de los BAFTA de videojuegos, coño. Que no. Va a hablar de los BAFTA de videojuegos. Pues no, pues la música dice que no. La música no dice. Aquí no se habla de nada. ¿Tú le vas a llevar lo contrario a la música? Porque yo no. Pues no, pues no. Y es que en su momento, cuando hablamos de los BAFTA, hablamos de los nominados. Y posteriormente nos enteramos por medios externos a esta organización de que a lo mejor la habíamos ligado y nos habíamos equivocado desde la fecha. No, 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 no. ¿Salvo qué? No. No, 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 no. Aquí hubo una agria polémica además. ¿Una agria polémica? Porque después de terminar esa edición de Gaming Room, alguien, y creo que fue el hombre misterioso. Fue el hombre misterioso. Ah, vale. Pues a ti te acuso, hombre misterioso, de habernos la liado muy gorda. Sí, la verdad que no se ha asustado un huevo, básicamente. Que se habían dado los BAFTA. Sí. Los de cine, no los de videojuegos. Los de videojuegos se han dado hace poco. Los de videojuegos se entregaron después. No, por cuando, pero que se han entregado ya. En una gala que creo que ha sido el, no sé, no puedo entrar en Hobby Consolas, o sea, a ver, aquí hay un enlace en el que no puedo entrar. ¿Qué está pasando? Pues yo he entrado, Íñigo, así que eso es Skirishu tuyo. Eh, bien, no tenemos la información. Ganadores BAFTA videojuegos, vamos a buscar la info, chequeme la info, porque esto es un problema. Eh, pues los premios BAFTA se dieron, eh, pues el otro día. Es que de verdad, ¿cuántas preguntas hacéis? Ah, cositas, no, si te has, Íñigo, te lo has preguntado tú a ti mismo. No me jodas, de verdad, es que esto no puede ser. En fin, de verdad. Eh, qué mal ha hablado estoy haciendo hoy. Eh, creo que fue el 20, el 30, creo que fue ayer, de hecho, cuando se dio. ¿Ayer? ¿Hoy está hasta el 31 de marzo? O anteayer. Eh, pero vamos, en cualquier caso que ya se han dado los premios, así que, ¿qué? Sí, 30 de marzo. Vale, vamos a comentarlo. Y es que hay una cosita muy graciosa, Borja, a ver qué vas opinando tú de esto. Venga. Eh, es que esto es muy tocho. El Goti. Vamos a empezar por el Goti, vamos a empezar fuertes. El Goti. Teníamos nominados el Cult of the Lamb, el Elden Ring, God of War Ragnarok, Marvel Snap, Stray y Vampire Survivors. Adivina. El Elden Ring. Tendría sentido el Elden Ring, ¿verdad? Dices tú, bueno, si no ha ganado el Elden Ring, tendría sentido el God of War. Ha ganado el puto Vampire Survivors. Vale. El puto Vampire Survivors. Que es un juego random de hordas. ¿Hasta entonces conocido como ese juego del que usted me habla? Sí. O sea, quiero decir, es mítico juego que sale mucho en los anuncios de móviles, perdón, de juegos móviles, de Android por ahí y tienes un aura a tu alrededor que se va cargando a todos los bichos que te van viniendo. Ah, sigue siendo ese juego del que usted me habla. Vale, pues es algo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ha ganado el Vampire Survivors. En fin. Mejor animación. Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Lego Star Wars, la saga Skywalker, el Shifu y el Stray. Se lo lleva el God of War. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Podría. Podría, vale. Si lo dice Borja, le hacemos caso. Mejor dirección artística. Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Immortality, Pentiment y Tunic. ¿Sabes cuál es el Tunic? Venga, está así, Elden Ring. ¿Eh? Está así, Elden Ring. ¿Se lo lleva el Tunic? Joder. Algo que, eh, estoy muy orgulloso porque ya estamos viendo varios Indies. De hecho, se lo lleva un Indie. El Vampire Survivors es un Indie. Pero se ha llevado hasta también el Tunic, que también es un Indie teniendo en cuenta con lo que están compitiendo. Que esto no son como los Game Awards, que el God of War se lleva como 11 premios. Mejor sonido. Vamos a pasar un poquito. Bueno, no, este no. Mejor sonido. Esto me parece insultante. Mejor sonido a Plague Tale, Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Metal Hellsinger, Stray y Tunic. ¿Qué ganado? Horizon. El Go. Y no lo ha ganado el Metal Hellsinger. Insultado me siento. Luego, mejor juego británico Roller Drone, no preguntéis. Mejor juego de boot. Esto sí que me ha gustado también. Ash Dash Falls, The Case of Golden Idol, Stray, Trombone Champ, Tunic y Vampire Survivors. Mejor juego de boot precisamente por eso, porque son Indies, porque han salido hace poco y tal, y los conoce Cristo Rey. Pues lo ha ganado el Tunic, otra vez. Esto te va a hacer gracia a ti, Borja. Mejor juego en evolución. Apex Legends, Dreams, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV, Forza Horizon 5 y No Man's Sky. ¿A qué le llaman en evolución? En evolución significa que sigue teniendo contenido regular y que no es una repetición de lo mismo como era Overwatch con sus eventos. Que saca contenido y que es contenido de verdad nuevo. Ah, vale, vale, vale. ¿Tengo que decir uno? Sí, ¿cuál crees que puede ser? No sé. Ahora no sé por qué he pensado en No Man's Sky. Final Fantasy XIV. Pues vale. No es igual que el 13, el 12, el 11, el 10 y tal. Debería, pero mejor juego familiar se lo ha llevado el Kirby, Kirby and the Forgotten Land, lo cual me ha hecho sentirme muy mal por el Nintendo Switch Sports. Juego más allá del entretenimiento. ¿Cuál, perdón? Por eso, el Nintendo Switch Sports. ¿El Nintendo Switch Sports? No le veo mucha. Hombre, en juego familiar sí, ¿no? Ni eso. Antes me gustó más el Mario Party o como se llame este de los jueguecitos. Es que no está nominado. No, pero a mí personalmente, como usuario de Switch reciente que soy, también te digo, me miré el Nintendo Switch Sports y no me interesó lo más mínimo. No, no. A ver, quiero decir, es que no puedes superar el de la Wii, o sea, no puedes, lo siento. Es que además, si quieres hacer deporte de verdad con la... El Ring Fit Adventure. El Ring Fit Adventure. Es lo que es. Que, por cierto, el hombre misterioso, una vez más le llamo desde aquí, me lo tiene que encontrar todavía. Joder, madre mía, cómo estamos. Te la tienes jurada, ¿eh? Bastante bien. Sí, sí, eh. En realidad yo le amo con la fuerza de los mares, pero... En fin. Pero hay que meterse con alguien en algún momento. Nuestros dos espectadores, ¿qué están esperando aquí? Yo que sé, salseo. Ya sabes el dicho, quien bien te quiere, te perderá cosas. O algo. Y digo, ¿tú qué quieres que se llame esto? ¿La isla de los videojuegos? En fin. La isla de... Hostia, eso estaría bien. Es que me dejó, no fue a jugar la partida contigo. No, no. Estaba yo de support. Mi AD Carry se ha quedado FK. Eso. Venga, en llegar. Eso. Tenemos también, juego más allá de... Espera, espera, perdona. Aquí acaba de pasar una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado una cosa? ¿Qué ha pasado? Que es que yo he utilizado una palabra del LOL. Support no es una palabra del LOL. Bueno. Una palabra que le ha usado... Support no es una palabra del LOL. Bueno, perdón. Perdón, ya me voy. Es lo que tiene haberle matado... Tiene supports en Overwatch, en LOL, en War Thunder. Tiene supports en todas partes. Deja hablar al abogado, por favor. ¿Qué es lo que tiene haberle matado el programa anterior con 15 minutos de contenido sobre personajes del LOL que no le importaban a nadie? Correcto. Borja también se mete conmigo. ¡Chan, chan, chan! Vamos a proseguir con las categorías de esto. Juego más allá del entretenimiento, es decir, Serious Games. Como una casa. Juego que... Creo que lo llamaba un juego de impacto en castellano esto. Pum. Tal cual, efectivamente. Tenemos el City of the Slipper, el Endling, Given Beyond the Risk, I was... Perdón, A Teenage Exocolonist, Not for Broadcast. Ese no lo conozco. Y Will Always Have Party. Se ha llevado el Endling, que es un juego español. Encima, lo cual es muy bonito. Que los habríamos entrevistado en la VIG si hubiesen estado. Este maravilloso momento en el que tú vas a entrevistar a alguien y dices... ¿Y dónde está? Porque el stand estaba. El stand estaba, pero yo no. Se ha ido. ¿Por qué no hay nadie aquí? Anyways. Alguien que me hable de este juego. Anyways, Gaisca, por lo menos lee bien los nombres de los juegos que he oído. E Will Always Have Party. Bueno. Will Always Have Party. Will Always Have Party. Will. Will de We Will. Ah, vale. Es que te digo E Will Always. Te he oído eso. E Will Always Have Party. Lo habré pronunciado mal. Que es una frase mítica del cine, por Dios. Es que ha dicho, Not for Broadcast, E Will Always Have Party. Sí. Y de la conjunción en castellano. Y de también. Y Will Always Have Party. Vale. En fin. Claro. Te puedo decir and, si quieres. Yo te he entendido parties de fiestas, de parties. Party. Y resulta que es Poggy. 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 Y Niko no tiene su título esta. Yo soy muy fan de Casa Blanca, así que por favor. En fin. Mejor diseño de juego. Vamos a saltar un poquito más rápido. Mejor diseño de juego Vampire Survivors. Mejor multijugador. Esto me ha hecho mucha gracia. Si yo te digo estos títulos, Borja, dime de estos, cuál crees que es el que menos tiene implementado la fórmula de multijugador, digamos. Call of Duty Modern Warfare 2, FIFA 23, Elden Ring, Overwatch 2, Splatoon 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Bueno, los he jugado a todos, así que no te podría decir. El multijugador tiene FIFA. ¿Cuál, perdón? El FIFA. ¿El FIFA crees que es el que menos componente multijugador tiene? Hombre, creo que sí, porque al final yo solo lo he jugado... A ver, alguna vez juegas con el mismo equipo a dos mandos o controlando dos jugadores. Normalmente el FIFA es uno contra otro. Sí, claro, pero que ese uno contra otro es el multijugador en muchos casos. O sea, tú juegas contra alguien. Sí, pero no haces equipo. ¿Cómo no haces equipo? O sea, que no hay equipo contra equipo. O sea, que no hay dos personas en un mismo equipo o controlando un mismo equipo. No, tú tienes tu equipo y estás jugando contra otra persona que tiene otro equipo. Claro, pero como digo, no hay dos personas con dos mandos controlando un mismo equipo. Cosa que sí podría suceder en el resto de los que has dicho. O sea, el multijugador puede ser online o no, ¿eh? No, no, no. Online o no me da igual. En presencial, o sea... Es que no estoy entendiendo lo que me quieres decir, Volker. No estoy entendiendo. Imaginas una persona contra otra. No varias. Claro. Para mí eso sería un multijugador de verdad. Ah, vale. Vale, acabo de entender el concepto. No un enfrentamiento, ¿sabes? ¿Y el Elden Ring cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que el Elden Ring tiene implementada la fórmula multijugador? Porque sí, está la funcionalidad de invadir y toda la hostia. Es que no lo jugas el problema. Pues básicamente tienes la funcionalidad de invadir, que es ir al mundo de otra persona a joderle la vida, a matarlo. Coño, sí, es verdad, que eso también lo tenía el Dark Souls. Eso es. Es exactamente igual. Pues eso es todo el multijugador que tiene el Elden Ring. Pues ese es el ganador del multijugador. Entonces, o cosas así, tipo, nos juntamos varios y intentamos darle una paliza. Puedes juntarte con algunos, tampoco muchos, pero sí, te puedes juntar con alguien. ¿Eh? Ya es más que el FIFA. Pues no ha ganado el Elden Ring. O sea, gana el multijugador y no gana el Goti. Yo no entiendo nada. Mejor musical God of War, mejor narrativa del Immortality, mejor propiedad original Elden Ring. Lo cual no entiendo mucho del todo, honestamente. O sea, propiedad original. Quiero decir, es un Soulrike. Pero bueno. Interpretación de protagonista, lo gana el God of War con Christopher Jax como Kratos, efectivamente. Mi padre, nuestro padre, después del nano, siempre. Interpretación secundaria, también el God of War con Laia de Leon Hayes como Arn... A ver que lo pronuncie yo bien. Anger Broda, Anger Broda, Anger Broda, efectivamente. No sé qué personaje es. No he jugado al Go. Anger Broda, Bautizo y Comunión. Luego tenemos, esto es muy bonito, esto es muy bonito. Me siento bien. Logro técnico, Horizon Forbidden West. Y por último, juego del año para la compañía de patrocinador, que es EE, el God of War. El Go, sí. Y esos han sido básicamente todos los nominados que tenemos de los BAFTA. Unos cuantos, no estoy de acuerdo con la gran mayoría. Me diréis, pero Gaiska, ¿tú nunca estás de acuerdo con los ganadores de los premios? Ya, bueno. En los de Game Awards estuve más de acuerdo de al menos. O sea, porque me guste o no hay cosas que tengo que admitir. Pero I am so sorry, el Vampire Survivors no es goti. O sea, I am so sorry. Eh, no. Quiero decir, ¿me estás comparando con que no? Supongo que lo habrán hecho porque es un poco más innovador en género. Parece que ahora los videojuegos móviles hay una burrada de ese calibre. Pero bueno, tú por lo general, Borja, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si no, habrías cambiado algo. ¿Tu goti es, no sé, un juego aleatorio? Es que un goti también depende de lo que valores. Es decir, si el goti... Esto es como... Voy a llevármelo al fútbol en un terreno donde yo empleo un poco más. Un premio individual en un deporte que es colectivo, en el caso del fútbol, que le das el balón de oro a un jugador, casi siempre es un delantero. ¿Por qué? Porque es el que mete goles y el que sale más en las retransmisiones. A un defensa rara vez se lo darán, a un portero no se lo han dado en 80 años aproximadamente. Y yo creo que con el goti también tendría que valorarse ese tipo de cosas. No solo un triple A que ha tenido un equipazo de desarrolladores y un montón de presupuesto detrás y que luego te da 500 horas de juego. También debería valorarse en ese sentido en la capacidad de la inversión, la experiencia del equipo, el resultado, las calificaciones de los jugadores y las jugadoras. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué limitar solo el goti a los triple A? No, si yo no lo digo por limitar a triple A. Yo lo digo más que nada por el género. Supongo que lo habrán hecho por eso. En fin de cuentas, God of Wars hay una burrada, Souls Likes hay una burrada y cosas del estilo. Pero claro, el Vampire Survivors es un formato de juego que ha salido realmente este año. Pasa que ahora las tiendas de juegos móviles se están petando con este género porque es un género que no exige recursos, entonces te permite hacer tu juego normalito de ese género que no sé si tiene nombre. En plan, es por oleadas y los enemigos vienen siempre hacia ti. Pero para el caso, se están llenando las tiendas móviles de este género precisamente por eso, porque no es un género que te exija recursos. Entonces lo corre una patata. Entonces no necesitas un ordenador para correrlo. Quizás el GOTY ha sido para reconocer ese tipo un arcade. Ha sido algo disruptivo. Puede que sí, puede que sí. Pero aún así, yo creo que se merecía muchos más... Yo creo que el Vampire Survivors podría haberse llevado muchos otros premios que se los han llevado otros juegos y no precisamente el GOTY. Aún así, para gustos, se inventaron los colores. Como tiene que ser. Y vamos con más. Y vamos con más. Con la beta del Diablo 4, para ser exactos. Joder, hoy no sé vocalizar. Estamos bien. Que Blizzard ha confirmado que la beta del Diablo 4 lo hemos tenido durante dos fines de semana. Para la gente que haya pre-reservado el juego, o reservado el juego, vaya. Han tenido dos fines de semana. Y para la gente que no hemos reservado el juego, hemos tenido uno de beta abierta. Es decir, uno de beta cerrada, uno de beta abierta. Y han confirmado que ha sido la más enorme de la saga. Pero por mucho. Vamos a ver números ahora en breves. Pero la enorme. La beta ha cerrado durado como ya hemos comentado los dos fines de semana. Y por el momento se han mostrado cinco clases del Diablo 4. Cinco clases, porque es un RPG, efectivamente. Además, se ha presentado todo el prólogo y la historia del santuario. El santuario es un poco el sitio en el que ocurren las cosas. Que es gracioso, porque yo estaba diciendo. Bueno, se hará una beta. Claro, Borja, tú planteate. Yo estoy acostumbrado a las betas de los juegos independientes. Estoy acostumbrado a betas de media horita, una horita, dos. Y es mucho ya. Y claro, cuando yo estaba mirando y estaba jugando. Y digo, hostia, que llevo un rato explorando, ¿eh? Que llevo un rato explorando. Luego lo he mirado y resulta que la beta eran como 20 horas. 40 horas. Y yo en plan... Ah. Ah. Con eso no contaba yo. Pero sí, así que le he metido un rato. Y no me he llegado a pasar la beta, de hecho. Porque se van a mencionar algunos los datos. Boses a los que yo no he llegado. De cara al lanzamiento, por cierto, Blizzard tiene, claro, entre varias otras cosas, que debe aliviar el acceso, perdón, y reducir las colas formadas en los dos fines de semana de duración que ha tenido la beta. Yo en mi caso, yo que siempre soy el psicópata de utilizar la menor cantidad de recursos de lo ordenado posible, la beta del Diablo 4 en este caso está muy mal optimizada, lógicamente, porque es una beta. Yo me esperaba que rindiese una gotita mejor. Y me ha sorprendido los ventiladores de mi gráfica sufriendo. Eh, pero bueno, por poneros el ejemplo, se supone que ponía que los requisitos recomendados, no los mínimos, eh, los recomendados, eran una 1060 y algo más, tipo de procesamiento y tal, bastante normalito, y yo tengo una amiga que con su 1060 abrió el juego, se puso a echar un ruido impresionante a su ordenador, y según lo abrió, creó la clase, le da a jugar, y dice el ordenador apagando. Digo, ¿qué? Así que me dejó un poquito de lado. Bueno, a lo mejor lo que han dicho ellos de sus especificaciones de recomendadas mínimas es de cara a juego final, no de cara a beta. Pero bueno, anyway, Borja dentro de poco no va a tener ese problema de preocuparse por las especificaciones. ¡Chan, chan, chan! Pero no adelantes contenido, hombre, déjalo en plan sorpresa. En fin, eh, ¿qué más? Por otro lado, además, ya hemos recopilado, bueno, hemos recopilado, han recopilado ellos y nosotros les vamos a mostrar los datos de monstruos asesinados, etc, 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 que los tenéis en pantalla ahora mismo. Vamos a ir mirándolo por partes. Para que os hagáis la idea, insisto, estos son todas las plataformas combinadas, que son Play 4, 5, Xbox One, Series S y X y PC, todo juntito, y son, lo dicho, dos fines de semana, que son dos días y algo más, aprox, tampoco dos días por cada fin de semana, así que en total unos 4 o 5, no mucho. Vale, en total son más de 61 millones y media de horas jugadas, más de, bueno, casi 47 millones de muertes de jugadores totales, 1.700.000 y algo jugadores masacrados, 1.700.000 y algo mil, perdón, jugadores masacrados. Luego está el carnicero, que es como un miniboss, creo, que han tenido más de 576.000 muertes, 10.163.000 muertes de jugadores a manos de Asaba, que es la boss de la beta en este caso, y como tal, para que os hagáis la idea, han muerto los jugadores 10 millones y pico de veces, y la boss ha muerto 107.000. Desniveles, ¿no? Está muy balanceado el juego. Y luego, estos números ya son muy graciosos, esto lo he escrito mal, tengo que mirar en el este porque yo lo he escrito mal. Son, en total, monstruos asesinados 29.252.746.339. Da miedo, da mucho miedo, pero bueno. Y por último, pone beta wolf packs ganados, que supongo que serán paquetes o tal que van apareciendo por ahí o que te van dando, que no he llegado yo a verlo. Son 2.6 millones, las claves más jugadas, por cierto, hechicero y nigromante. Yo he jugado con nigromante, con necromancer. Muy roto. Mierda, tengo esto. En fin, muy broken el nigromante, muy muy broken. Básicamente lo que hace es generarte espiritillos de los jugadores muertos, bueno, de los jugadores, de los monstruos muertos, te crea soldados que pelean a tu lado. Un máximo de 4 y luego se puede aumentar a 5 por árbol de habilidades, que también tiene árbol de habilidades y obviamente sistema de objetos y bla bla bla. De hecho, es muy gracioso. ¿Por qué? Porque yendo con nigromante, en cuanto consigues un arma que está un poco rota, automáticamente pegas muchísimo, te subes un par de habilidades, pegas muchísimo y claro, a ti no te tocan, porque tienes 5 bichos delante, que no solo pegan, sino que cada vez que tú atacas, se curan. Demasiado broken. Pero sin duda, demasiado broken. Y para que tengáis datos, por si habéis jugado la beta, os ha gustado, si no tenéis curiosidad, estabais en vuestro pueblo y no habéis podido jugar la beta, el Diablo 4 llega el próximo 6 de junio. Y por desgracia, no se prevén más betas abiertas de momento. Borja, ¿te gustan los RPGs? ¿No te gustan los RPGs? ¿El Diablo? Sí, no. ¿Has probado la beta? Sí, no. Madre mía, cuántas preguntas. ¿Me gustan los RPGs? Sí, sí. Pero el Diablo, concretamente, es más cosa de mi señora que le gusta bastante más que a mí. Yo todavía tengo que seguir intentando pasarme el Dark Souls. A ver, estás comparando un juego que tiene niveles de dificultad con la dificultad como concepto. Sí, sí, bueno, evidentemente. Para ponerlo ya un poco mejor, me pasé hace poquito, cuando digo hace poquito, el año pasado, antes de que mi hija naciese y cambiase mi vida completamente, me pasé justo a tiempo el The Witcher 3. Yo tengo pendiente el The Witcher 3. De hecho, me lo pillé en las rebajas de invierno, porque tenía la goti por 10 pavos. 10 pavos la goti. Para la Play 4. ¿Cuál, perdón? Es que yo me lo pillé por 6 para la Play 4. Yo me lo pillé para PC. Y ahora además que han modificado eso, yo me lo pillé para PC. Y me he pillado también, de hecho, una cosa que le va a hacer mucho ilusión a Ñigo, el Portal 1 y el 2, en pack de 2, toma ya, por uno con, creo que era un euro y medio o un euro y algo, casi dos. Quiero decir, worth it, completamente worth it. Pero yo esto... Las ofertas en la Nintendo eShop no existen. No, no, no. Nintendo hará muchas cosas, pero ofertas no. En fin, desgracias de la vida. Pero bueno, y esa es un poco la gracia. Yo, el Diablo, es un juego que no he jugado nunca y recientemente, precisamente por compas de Podgame, me comentaron de chequearlo y de echarle un ojo. Yo nunca he sido mucho de RPGs, salvo el LoL. Y me dijeron, oye, échale un vistazo, tal, que luego cuando salga lo jugamos todos juntos. Y yo en plan, no tengo ni idea de qué va esto. Y después de ver lo que pega la clase de Negromate, estoy de acuerdo. Aparte, fuera coñas, la cinemática inicial da miedo. En plan, mucho. Supongo que será por el Unreal Engine 5 y su puta madre y el Ray Tracing y todo lo que tú quieras. Es una cinemática que va a 30 FPS y es más real que Dios. O sea, tú estás viéndola y yo como persona que no he jugado en mi vida al Diablo, pero jamás, yo me quedé viéndola y empiezas y dices, ah, sí, muy bien, me están introduciendo un poco en la historia. Al segundo 45, tú crees que esa es tu historia directamente. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, por mi parte al menos. Será yo que me impacte mucho algo, pero por mi parte al menos. O sea, lo veo muy realista, muy bien planteado. Y además con, no sé, algo que te llama mucho a seguir jugando. Irás tú, Gaiska, es una puta cinemática de 3 minutos. A mí me ha gustado mucho. O sea, a mí el prólogo me ha gustado mucho. Que es básicamente a lo que le dedico más rato al prólogo. Un poco para también familiarizarme un poco con el concepto del RPG este. Porque tienes como las habilidades por un lado, luego los ataques por otro. No estaba yo muy familiarizado con ello. Y ahora entiendo por qué la gente tiene los ratones como el de Razer, que tiene 12 botones al lado del ratón. También lo entiendo porque no tengo dedos para darle todo. O sea, no tengo, literalmente. Ni facilitar el teclado. Y también porque la gente se personaliza también los botones. Pero ese es un poco el caso. ¿Tienes planteado chequear algún diablo? Yo particularmente no. No está entre los que... Pero a lo mejor sí, como digo. Mi señora ya se ha cogido algunos. Así que puede que este sea el siguiente. No obstante, en la lista de RPGs que probablemente probaría antes que el diablo. Te dirá que está... Bueno, los GTAs los tengo jugadísimos si es que quieres contar el Grand Theft Auto como RPG. Yo creo que sí. Bueno... El Red Dead Redemption, por supuesto, creo que también es uno de los mitiquísimos de esta categoría. Yo lo tengo pendiente, el RDR 2. Lo tengo pendiente. Y no sé si jugaré al Hogwarts Legacy, que ha salido también hace poquito... Sí, es no, es sí, es no, es no... No tengo muy claro si me va a gustar. Habrá que chequear si hay rajas o algo. Mira, nos dice Sector Gaming que eso son sandbox. Buenas tardes, Xavi. Ah, vale, vale. O sea, sandbox y RPG no es lo mismo. No, el Minecraft es un sandbox también. Vale, vale, vale. Yo tampoco... No te preocupes... Mundo abierto no lo convierte en RPG. No te preocupes, Borja, nosotros somos presa especializada de videojuegos y Sector Gaming también son presa especializada de videojuegos y tampoco tengo ni idea muchas veces de cómo funcionan los géneros. No obstante, gracias por la aclaración. En fin, pues eso ha sido un poco lo del Diablo 4, que de hecho, Xavi nos comentó que lo estaba jugando. Me habría gustado que hubiese podido estar Xavi hoy porque él lo jugó, él tenía la beta, no sé si te acuerdas, Íñigo, que él tuvo la beta y tuvo la beta cerrada porque tiene el juego reservado. Se me olvidaba mencionar, perdón, que se me iba, como ya digo, reciente usuario de la Switch, ahora mismo estoy con el Breath of the Wild y probablemente cuando salga su continuación. Del Breath of the Wild, oh, del Tears of the Kingdom. Yo me estoy planteando, de hecho, ríete mucho, Borja, a pedirme una Switch para mi cumple porque necesito jugar al Breath of the Wild y al Tears of the Kingdom y a varias mierdas que están en el Switch. Como el Ceresán de los Demon. O sea, muy pendiente. Grande Nintendo, lo has vuelto a hacer. Grande Nintendo, lo has vuelto a hacer, has vuelto a vender tus juegos de hace 60 años por 70 pavos. GG's. Vamos a seguir hablando de Nintendo. Dice Sector Gaming, por cierto, perdón que te corte, dice Sector Gaming que a la próxima te esperamos. Para vosotros, jugadores. En fin, let's go. No, hablamos de Nintendo y vamos a seguir hablando de ello porque no sé si quieres que haga las fanfarrias de... O sea, no sé por qué hoy me están tocando todas las muertes a mí. Pero tengo una selección musical especial... Adelante, por favor. ...para estas muertes que básicamente es... Ojo, ojo la producción, ¿eh? Bye, bye. Ha muerto. Ya está, ya está. Se murió. ¿Quién se murió? Pues se murió la eShop en Wii U y Nintendo 3DS ya oficialmente. En ambas plataformas ha cerrado el pasado 27 de marzo. Aunque algunos juegos pues ya fueron desalojando antes. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que si tienes una Wii U o una 3DS, todo lo que no tengas ya descargado, no lo vas a poder descargar de ningún sitio. Porque no vas a estar en ningún sitio. Lo único que se va a mantener es el crédito que hayas podido tener o que puedas conseguir en tarjetas de estas de... De... Regalo. Que eso se va a seguir manteniendo durante un año. Pero no en tu cuenta de la eShop de Wii U y de 3DS, porque ya no va a existir, sino en tu cuenta de Nintendo para la Switch. Entonces tú puedes comprar una tarjeta de estas de 5 euros para la Nintendo eShop, pero no la vas a canjear en la Nintendo eShop. La vas a canjear en la... en la Store de la... de la Switch. Efectivamente. Aparte de eso, pues... pues lo que es natural. Al final la Wii U fue un experimento fallido de allá por los... La Wii U, yo siempre digo, la Wii U fue el experimento fallido necesario para que hoy exista la Switch. Correcto, pero fue el experimento fallido de allá por los principios de... de la década pasada. Y la Nintendo 3DS, la última, aunque nos quede... ¿Cuándo ha salido la Wii U? No me quiero sentir tan viejo. No me quiero sentir tan viejo. Creo que fue 2010. Creo que sí. Creo que la... No me quiero sentir tan viejo. Creo que la Wii U... 2012. 2012. Efectivamente. Me siento anciano. Pues... Yo he visto nacer a la Wii U. Sí, sí. Claro, pero es que quiero decir, yo me acuerdo del lanzamiento de la Wii U. Yo me acuerdo de un compa... Yo también. Que le compraron la Wii U... Coño, Íñigo, pero tú eres viejo. Ya, directamente. Yo me acuerdo de un compa que le compraron la Wii U y yo vi cómo él jugaba a la Wii U y no sé qué y tal. En plan, ah, sí, es que se ha lanzado recientemente, no sé qué. 2012. 2012. ¿Qué han pasado 11 años? ¿Cuándo? Yo jugué con una NES. Y se acaba de hacer el silencio. No, yo... Yo nací el mismo año que se presentó la Nintendo 64. Ahora que hablamos hoy de número 64. Eh... Íñigo, solo tú estás hablando de número 64. No, no. Literal. Bueno, a ver, no sé si os habéis fijado que 64... Es 2 elevado a 6. ¿Qué? Entre 2... Es... 32. 2 elevado a 4, sí. Que es el número de victorias que tiene Alonso. Con la de mañana, 33. En todo caso, con la de pasado. Que estamos a viernes ahora mismo cuando está grabando el programa. Íñigo, ya no me digas que no seas matemática. Esto ya no son matemáticas. Esto es calendario. Las zonas horarias se me dan mal. En fin, pues eso. Si no lo estás escuchando en directo o no eres suscriptor de Twitch, esto para cuando lo escuches en podcast ya... Seguro que ya... Ya sabremos si el Nano es ganador o el Nano... Volvemos a la temporada pasada. No, ahora va el public reportaje. ¿Dónde está mi camarada? No lo sabe. Si usted ya está escuchando esto a partir del 3 de abril de 2023... Vaya a escuchar la Pelús Podcast. El podcast más original sobre Fórmula 1 que hay en toda la faz de la Tierra. Disponible en todas las plataformas. Pues como no dejes un link o algo, tú me dirás. Aquí. No. No, esto no es Instagram. Se hace link en la descripción. No, pero vamos que... En fin. Usa el maldito buscador. Métete en Spotify. No es tan difícil. ¡Vago de mierda! Ya está. Es un podcast que tiene una gran producción. O sea, quiero decir... Es un podcast que habríamos presentado los premios de Tracking Industry... ¿Salvo qué? De podcasting. Salvo que no queríamos estar un mes esperando a la resolución. Entonces dijimos, pues no lo presentamos. Ah, bueno. Cositas. Por cierto, ya que me estoy yendo por todas las ramas... Joder que sí. Hablando de eso, en Euskalpod, en las jornadas de podcasting que se van a celebrar, el 15 de abril... Que habéis insultado el jingle antes de las noticias. Con entrada absolutamente gratuita. Venid. Va a haber... Por favor. Una cosa muy bonita y muy especial, que va a ser la entrega de premios, de los premios de Tracking Industry, pues que son los premios que ganó Gurpil Verac el año pasado. Que es a las... Que es a las 5 y algo de la tarde, porque van a explicar sus movidas y luego... Vengan, por favor. A verlos. Por favor. Pero, Borja, por cierto, ahora que te tengo aquí, ¿no nos han dicho nada de ir nosotros a entregar el premio a nuestros sucesores? Vaya. Tenemos que preguntárselo. Pregúntaselo. Sí, sí, sí. Es un tema de protocolo importante. Sí. Bueno, yo estaré ahí igualmente. Para hacer los Oscars. Anyways. Oye, si volvemos a ganar, ¿entonces tú me lo entregas a mí o cómo va eso? No, lo que pasa es que si volvemos a ganar, ¿en qué? Porque, claro, yo... Gente, nos vamos por las ramas. Tú y yo hemos presentado dos podcasts distintos, además, en castellano. Entonces, yo... Y somos los ganadores de Euskera, entonces no es categorías distintas. Sería muy gracioso que, por ejemplo, Gaiska, que se ha presentado en Euskera, le diese yo el premio, ¿qué es la de...? ¡Hola, toma, compañero! ¡Hola, toma! No te veo todas las semanas, el Geto. Correcto. Eh... Bueno, que yo lo que iba a decir de todo esto es que... Gente, queremos escuchar con esto de Nintendo. Me encanta la cara de Gaiska en plan de, oye, estamos haciendo un programa, no sé si sabes. Sí, no, literalmente. O sea, quiere decir, la gente quiere saber de Nintendo. De tracking se puede hablar en otro momento. No, no. La gente... A ver, perdóname. Tú eres prensa... Es que... Yo soy prensa especialista de videojuegos. No has aprendido nada de la prensa. Madre mía. No has aprendido nada. A ver... La prensa... Espérate que me lo va a decir la prensa. La prensa habla de lo de lesa de los cojones y dice que esto es lo que la gente quiere saber. Y si de... Como aquel programa, eso ya quiere saber, queremos saber. Que no me llamo EITB. Ni Antena 3, ni la 1. Pues eso. Que al final, ¿qué es la agenda mediática? Publicidad. Gente, nos vamos a publicar, volvemos en 7 minutos. ¿Qué es la agenda mediática? Pues eso. No tenemos tantos anuncios. Si tuviésemos publicidad de irnos 7 minutos, este podcast estaría haciendo un Skyrocket como una casa. Hombre, si quieres te vuelvo a poner otra vez la promo de... Que no, coño. Habla de Nintendo, joder, que es tu único puto trabajo, Íñigo, por Dios. Es verdad. No, yo sobre Nintendo en concreto iba a decir que aunque nos pese a todos y a la ancianidad de Gaisca en concreto en primer lugar, la Wii U se presentó en 2012, la Nintendo 3DS se presentó en 2011 y salió al mercado en 2011. Me sigo saliendo, me sigo saliendo, me sigo saliendo, me sigo saliendo viejo. La última 3DS se salió al mercado en 2015. Me sigo saliendo... ¡2015! Se dejaron de vender en 2020. Entonces, toda esta noticia, que es una noticia porque otro medio, también prensa especializada de videojuegos, ha dicho que esto es una noticia, pero es que esto realmente no es una noticia. Esto es el ciclo natural de las cosas y de la vida. Sí, pero el ciclo natural de las cosas y de la vida es muy triste, así que hay que mencionarlo. Pues vamos a llorar a una esquina, pero ¿qué más le vamos a hacer? Yo no... En fin. Ni no entender. Anyways, las cosas en cuestión importantes para ustedes. Dinoslas, por favor, prensa especializada. Para los jugadores que aún tengáis o tengan fondos en su cartera de la eShop, de alguna de estas dos consolas, de la Wii U o de la 3DS, los podéis salvar, no os usurrayéis, aunque solo de forma temporal. Lo único que tenéis que hacer es enlazar el Nintendo Network ID de vuestra cuenta Nintendo con la que usáis en la Switch. Con la cuenta Nintendo. Efectivamente, con la cuenta Nintendo, pero la Switch, vaya, o sea, lo puto mismo. El Nintendo Network ID, que era lo de antes. Lo de antes con la cuenta Nintendo. Fíjate, lo enlazáis. Y entonces, los fondos se comparten entre plataformas. Entonces, técnicamente, los vais a seguir teniendo en la Wii U o en la 3DS, no servían de nada, pero los vais a tener también en la Switch. Entonces, los podéis gastar en cualquiera de los otros lados, salvo que en uno de ellas ya no. Entonces, automáticamente podéis gastar en la Switch sin problemas. ¿Te estás dando cuenta de que he mantenido este plano? Porque si gesticulas, como has gesticulado hasta ahora... Ya, se va a tomar por culo. Sí, lo sé. Anyways. Y que tenéis la opción de hacer esto un añito. Marzo de 2024. Apunten fecha. Pero si esto ya lo he dicho. Me la suda. Pero es que no me he sufrido. Y lo mismo. No sé si existían tarjetas de dinero para la eShop específicamente de Wii U. Sí. No, existían unas tarjetas que ya las he mencionado antes. Gaisca, por favor. Las de la eShop sí, que las de la eShop las conozco yo, pero habían unas específicas de Wii U o de 3DS. Las de Nintendo eShop eran Nintendo eShop para Wii U y para 3DS. Las nuevas se llamaban algo así como pasta para la cuenta Nintendo. Sí. Entonces, eran nombres distintos. Vale. Pues las tarjetas que eran para 3DS y Wii U se pueden seguir canjeando, pero lo que ¿En la 3DS o en la Wii U? No, no. Y por web también. Ah, vale. Y en la Switch también lo puedes canjear. Ah, lo de la Switch no lo sabía yo. Porque se convierte en pasta de la cuenta Nintendo. Que solo puedes gastar en Switch. Estupendo. Y ya está. Aprovecho yo para soltar un off topic, como este mes que va a empezar de abril es mi cumpleaños. Podéis aprovechar para regalarme dinero en la cuenta Nintendo y así aprovecho para amortizar el sablazo que me han pegado por el nuevo Zelda. Sí. Vaya, vaya. Sí. Alguien está resentido con Nintendo. Estamos como extraña. ¿Qué pasa con Nintendo? ¿Por qué estáis resentidos con... Te vuelven a cobrar... Como si fueran singular. Porque te vuelve a cobrar 70 pavos por juegos de hace 30 años. A ver, escúchame. Esto, primero, los vuelves a pagar. Lo importante es lo que acaba de decir este señor. Es el mercado, amigo. Y segundo, y segundo, si tú coges tu Nintendo 64 y la plantas en la tele del salón, ¿puedes jugar a los juegos de la Nintendo 64? ¿Ya está? No pasa nada. Tú coges tu... En 16-bit o en 8, me da igual, no sé cuánto de los dos son. Claro, pero es que si tú quieres el remaster, el remaster... Pero la consola virtual tampoco os creáis que hacía un rescalado de puta madre. Que, por cierto, la consola virtual de la Wii U de la 3DS también desaparece. También muere. Pues eso, que si tú lo que quieres es la experiencia original, pues te coges la consola original. Con la experiencia original. Gente, el Yuzo es un emulador que va de puta madre. El Yuzo es un emulador que va de puta madre. La censura ha venido a ti porque no puedes hablar de emuladores. Como prensa especializada de videojuegos, tienes que respetar la propiedad intelectual. Como prensa especializada de videojuegos con 18... A ver si van a entrar a detenerte. Que venga Nintendo, porque así además no tenemos tres juegos, tenemos cuatro. Lo único que puedes sacar de todo esto es que si alguien viene a detenerte, tienes a un abogado cerca. Efectivamente. Perdón, sí, sí, me están llamando ya de la comisaría. Que vienen a por ti, Gaisca. Que dentro de poco nos vemos en la comisaría. Que vengan, les espero. Venga, que vengan. Le están avisando preventivamente. Recuerda que tienes derecho a mantenerte callado. Para que tengas capacidad. Escúchame, escúchame. Si vienen, aquí tenemos... ¿Por qué no tengo música? Si vienen, tenemos aquí y ahora un salseo de la hostia y esto trae visitas. Eso es lo único que me importa. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo una cámara inalámbrica para emitir en directo. ¿Tienes un móvil? Bueno, tengo un móvil. Ya está, ya tienes una cámara inalámbrica. Lo que pasa es que habría un pequeño corte en el Twitch y un pequeño corte en el Twitch. Toda la gente se va. Es increíble. Ya, es un poco raro. En fin. Tienes tres segundos de que no estás emitiendo y la gente dice... ¡Ah, esto ya ha terminado! Gente, vamos a dejar los topics porque vamos por la noticia número 5. Quedan todavía tres y llevamos 53 minutos el programa. ¡Counter Strike 2! ¿Qué pasa con el Counter Strike 2? ¿Que se ha anunciado? Ah, pero esto no existía. No. ¿Y el Global Offensive? Existía el 1, ¿no? Eso es. ¿El Global Offensive qué coño era? El Global Offensive es el 1 de esta, digamos, nueva saga. O sea, el Counter Strike 2 en verdad creo que es la quinta entrega. Más o menos. Pero básicamente esto es el Counter Strike... No, para, 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 para. Yo soy un señor mayor. A ver, esto me lo tienes que explicar. A ver. Y encima sin gafas no veo nada. El Counter Strike tiene varias entregas. Lo tienes que explicar como si fuese gilipollas. Vale, como si fuera gilipollas. Por favor. Vale. Si yo hago pium pium... ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo tengo un jueguito en el que yo hago pium pium y tengo varios jueguitos que se parecen mucho en los que en todos haces pium pium. Si ahora tengo un nuevo jueguito en el que hago pium pium, a la gente a la que le gusta hacer pium pium está contenta. Vale, perfecto. Pero vamos a especificar una cosa. Mira, lo dice Xavi. CSGO 2 es una chapa y pintura. Lo es. Vale. Completamente. Perfecto. Entonces... ¿Es el Counter Strike Global Offensive? Con cambios. Me hace mucha gracia porque he abierto la página de la Wikipedia. No abres la Wikipedia, abres la del Counter Strike si existe. Y os lo voy a poner y resulta que efectivamente Counter Strike fue un... Fue un juego. No, no. Fue un mod de Half-Life, que fue uno de los primeros juegos de Valve que lo apetó bastante bien fuerte. Yo estaba aquí buscando el tema de las versiones porque no está... Íñigo, busca Counter Strike 2 en Google. Busca Counter Strike 2. No, no, no. Yo quiero buscar... Aquí hay una saga. Aquí siempre ponen Counter Strike... Aquí series Counter Strike. El tema es... La cuestión es... Aquí hay Counter Strike, el principal. Sí. Luego, el Condición 0, el Surth, el Neo, el Online, que yo pensaba que el Counter Strike era Online de por sí. Y luego, el TSGO y el Online 2. El Goal Offensive, vaya. ¿Qué es esto? O sea, esta línea de tiempo... No se ve muy bien, perdón. Esta línea de tiempo, Valve, no tiene ni puto sentido. No entiendo nada. Estoy frustrado y soy un señor mayor, efectivamente. O sea, que a mí explicar... O sea, ¿por qué este... No, con el ratón. Este, que es... O sea, ¿por qué este es el 2? Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 antes. Porque técnicamente el Counter Strike 2 es el Counter Strike Global Offensive 2. A pesar de que no lo pongan. Y el Global Offensive solo hay 1. Ah. ¿Sabes qué, Ñigo? No sé por qué me ha recordado una escena de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, cuando dudaba entre si comprarse la PS4 o la Xbox One, que decía... Es que los de PlayStation, primero viene la 1, luego la 2, la 3, la... Eso tiene sentido. Sin embargo, los de la Xbox, de repente hacen 360, y luego a la siguiente le llaman One. Debe de ser el número de segundos que dedicaron a pensar el nombre. Esa escena es muy buena. Y soy yo diciendo, no entiendo nada, no entiendo nada. Y ahora X-Series, o sea, en plan de, ¿dónde está la correlatividad? ¿Qué hacéis, tíos? Efectivamente. Anyways, entonces Counter Strike 2, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que podría perfectamente ser una actualización del Counter Strike Global Offensive. De hecho, es una actualización del Counter Strike Global Offensive. O sea, habrá un punto, que es en este verano, básicamente es cuando se lanza, en el que el Counter Strike Global Offensive se va a convertir en Counter Strike 2. Y ya está, y no puedes jugar al Global Offensive. Se acabó, porque es lo mismo. O sea, lo estáis viendo ahora ya en vídeo, son los mismos mapas, con algún que lo cambio. Pero en principio, lo que tenemos como tal, los cambios más notorios respecto a la primera entrega, al Global Offensive, son los humos, que ahora se expanden en base al entorno en el que están. Entonces tirabas un humo y era un círculo, y ya está. Y ahora se expanden en base a los objetos que tengan alrededor. Y también, que esto es muy gracioso, reaccionan a las balas. Tú hasta ahora, la gracia que tenían los humos, era el hecho de que tú disparabas a través del humo y si le dabas al enemigo, eras Jesucristo. A ver, el humo reacciona a las balas. Sí, se abre un agujero en el humo cuando tú disparas y se vuelve a cerrar. Pero esto es científicamente posible. O sea, esto está probado por alguien que tenga estudios. Y, amigo, es física. Quiere decir, si tú disparas a través del humo, el humo se va a mover. O sea, el agua está de puta madre. Claro, yo entiendo que la bala genera una corriente de aire para pasar. Efectivamente. Y que esa corriente de aire es la que hace que se abra el humo. Es la que se disipa o mueve el humo. Hombre, no es físicamente exacto, pero si tú disparas, se abre un agujero en el humo para que pase la bala y luego se vuelve a cerrar. Digamos. Cuando pasa la bala, se abre un agujero en el humo. Muy bonito los detalles de las repisas. Sí, las físicas las han cambiado y tal, también lo estáis viendo en la imagen. De la iluminación, muy bonito. Entonces, es un poco, sobre todo, desolando mucha importancia a los humos. Y, aparte, estáis viendo que Ray Tracing de toda la hostia y todo súper bonito y todo súper precioso. Es que, tranquilízate, menos humos. No. También han modificado el entorno para que se vea más vivo, digamos, para que sea más realista los colores y todo. Y, aparte, habéis visto, pues eso, la sangre que sale de los enemigos ahora ya no es hola un pegote en la pared. Se seca de manera diferente a lo largo del tiempo, etc, etc, etc. Es un poco eso, lo general. Se ve más vivo, se ve más realista, como tal, también. Y se menciona también una mejora muy importante, que es la del tick rate. ¿Y qué es el tick rate? La frecuencia con la sectoriza el juego. Los FPS de toda la puta vida. Pues eso, para que la latencia también baje. Tipo el Nvidia Reflex y todas estas mierdas, para que sea compatible. ¿Cuál es la idea de todo esto? Renovar el juego. No es otra que renovar el juego. ¿Y por qué? Os lo voy a explicar muy sencillo ahora en un ratito. ¿Por qué? Otra cosita. Lo de las entregas de las betas. Esto es beta. Entonces, claro, no está abierto a todo el mundo. ¿Y a quién está abierto? A quien a Valve le salga de los huevos. ¿Por qué? Porque está entregando a Valve ya el acceso a la beta a determinados jugadores de manera aleatoria que cumplan con sus requisitos que no te ha hecho cuáles son. Una de las cosas que te dicen es en base a cuántas horas tengas. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Pones a jugar como loco. ¿Y qué ha dicho Valve? Jaja, son las horas que tengas antes de que nosotros hayamos anunciado esto. Entonces, ya no cuenta. Es para los de... Básicamente, dice Xavi... Es para... Bueno, dice Sector Gaming. No sé si es Xavi. Creo que es Xavi. Xavi, confirmame. Es para los de Pink 250. No vuelen por el mapa. Efectivamente. Es para que la gente no pueda meterle dos cargadores a un tío y que no muera. Anyways. Os voy a dar, para que os hagáis a la idea. Porque no es cuando vais a entender muchas cosas de esto. Diréis, es como el... Soy. Dice Soy. Perfecto. Os voy a darle unos titulares de varios medios para que entendáis un poco el porqué de esto. Al igual que cuando la gente dijo el Overwatch 2 WTF. Titulares. Las skins de CSGO suben a precios ridículos tras el anuncio de Counter Strike 2 por eGames. Encuentran una referencia a Left 4 Death 3 en el código de Counter Strike 2 por Eurogamer. Counter Strike Global Offensive supera los 1,5 millones de usuarios simultáneos. Es una puta burrada. Tras el anuncio de Counter Strike 2. Vandal. Valve deja en claro que jugar Counter Strike 2, o sea, Counter Strike Global Offensive intensivamente, no asegura una invitación a la beta de Counter Strike 2 HD Tecnología. Un comando de Counter Strike 2 permite a los jugadores tener Wallhack por Dexerto. Y también Counter Strike 2, la actualización del 30 de marzo a los Wallhacks, ya está arreglado, por código eSports. Y lo último que tenemos ya que es el primer Major de Counter Strike 2 en Dinamarca por Full eSports. Que es un Major, una competición entre equipos. Que dura habitualmente una semana, un par como mucho. De hecho, os voy a dar datos porque se celebra en Copenhague, en el Royal Arena para ser exactos, que lo han anunciado Valve y PGL recientemente. PGL es la empresa en cuestión que organiza el Major. Que por cierto, claro, la movida de que haya un primer Major de Counter Strike 2, significa que va a haber un último de Counter Strike Global Offensive. Y el último será el de París. Para los que estéis un poco más enterados de cómo funciona el sistema de los Majors de Counter Strike, os sonará el Major de París porque todos los años son en los mismos sitios, básicamente. Esto es como la Fórmula 1. Y para los que no, nos lo puedes explicar. Y para los que no, los Majors, esto es como la Fórmula 1, es igual. O sea, tú lo que tienes es... O sea, que tienes a un directivo corrupto pagando sobre sueldos y cosas en B a todos los que están involucrados en el Ajo para que las carreras se sigan haciendo. Eso no lo sé. Eberni Eccleston. Lo que sé es que tú tienes, todos los años, las carreras de la Fórmula 1 son en los mismos sitios. Nosotros ya conocíamos a Tito Berni antes de que se le conociera por otras razones. Que digo, que en la Fórmula 1 ya había un Tito Berni antes de que lo hubiera en la política española. Sí, el Tito Berni Eccleston. Pero aparte de que las carreras no son siempre en todos los mismos sitios. No son siempre en los mismos sitios, pero... Cambian las fechas, cambian los sitios, cambian las cosas. Vale, sí, lo de las fechas me dan igual, pero la movida es, tú tienes este circuito y en este circuito se hace una carrera. Salvo que añadan uno nuevo o quiten otro por algo, por lo general los circuitos suelen ser los mismos. ¿Sí o no? Bueno, sí, estás generalizando un poco, pero sí. Sí, es la idea. Vale, pues es que estoy generalizando porque es lo mismo, es la manera más fácil de entenderlo. Esto es lo mismo. Tú tienes aquí tus majors y tus majors turn on, por ejemplo, en este caso, el major de Dinamarca va a ser en marzo de 2024 entre el día 17 y el día 31. Entonces, en esas dos semanas que son más o menos, tienes a equipos pegándose para llegar a la final y ganar el major. Y ya está. Es así de sencillo. Es lo mismo. Solo que una carrera es un día y con su clasificatoria previa, que es el día anterior creo, y estos son dos semanas de gente pegándose. Pero bueno, así funciona el tema de los majors. Entonces, claro, ¿cuál es la gracia de todas las noticias que os he dicho? ¿Por qué sale Counter Strike 2? ¿Sale Counter Strike 2 o sale la beta al menos? 1,5 millones de jugadores simultáneos, que es literalmente el pico más alto que ha tenido Counter Strike en su vida, no es coña. Y aparte, las skins de CSGO suben a un precio estúpido. No sé si os acordáis de la Dragon Lore, la mitiquísima skin del AVP, del francotirador del juego, que para que os hagáis la idea, estaba como en 8000 dólares. No es coña, una skin. Pues la he visto spikear a 13. 13.000 dólares estadounidenses. Por putos píxeles. Sí, efectivamente. Entonces, esa es un poco la movida. Yo todavía no tengo beta de Counter Strike 2 y espero tenerla dentro de no mucho, para poder hacer streaming y castear y cosas y ver cositas. Pero hasta entonces seguiremos jugando a Counter Strike porque es lo que nos mola. Borja, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Vas a jugar Counter Strike 2? ¿Tienes ganas de la beta? No, no y no. Yo es que soy muy poco de shooter. Yo jugué en su día, fíjate, vamos a sentirnos viejos otra vez al Time Crisis en la Play 1. Y yo creo que ahí se acabó mi experiencia con los shooters. El Counter Strike probablemente lo habría visto alguna vez jugar en un ciber y creo que ni lo toqué. Cuando existían los cibers. Estamos viejos otra vez. Y para de contar, es que yo creo que no he jugado a un shooter nunca. Espera que voy a poner bastón. En una época, no sé exactamente cuándo determinada de mis relaciones sociales, la gente con la que yo salía solo jugaba al Counter Strike en un ciber. Además, en un ciber de Vitoria que era aquello como una especie de pozo. Son los cibers. Sí, pero había sitios un poco mejores y un poco peores. Este era como entrar en un pasillo estrecho y de repente se anchaba aquello como si fuese un supermercado. Pero estaba todo lleno de ordenadores y una única y sola vez disfruté de esa experiencia. Me reventaron por todas las partes, me dijeron qué malo eres y yo... ¿Es la primera vez? Obviamente. ¿Te dijeron qué malo eres en castellano? Claro, es que el resto que jugaban eran los que yo tenía al lado, porque aquello eran partidas LAN. ¿No había gente por el juego chillándote en ruso? ¿Internet? Y o sea, quiero decir, aquellos íbamos a jugar entre los que estábamos ahí. Internet era una cosa que Dios sabe. Dios sabe. El Counter Strike tampoco es un juego muy fácil. Estoy hablando de 2004 o 2005. Quiero decir, Counter Strike es el shooter, digamos, por defecto, pero fácil no es. Fácil no es. Y yo he tenido una idea genial. Vamos a rematar el dato viejuno. ¿A qué jugabas tú en esos cibers cuando la gente se viciaba al Counter Strike? Si te digo la verdad, ni me acuerdo. O sea, me acuerdo dónde había unos cibers en concreto y un poco el aspecto, pero yo creo que llegué a ir a... Es que también en mi caso hubo internet bastante tiempo, aunque fuese de estos de conexión telefónica, pero hubo internet. Entonces, y yo creo que jugar, jugar no jugaba mucho. Por no decirte que a nada. ¿Quieres contarnos tú algo, Borja? Sí, 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 no. Voy a abrirme directamente y voy a decir que también es verdad que no he jugado mucho, pero también he tenido ordenador en mi casa. No internet, pero para esos juegos no me hacía falta. Jugaba al The Simpsons Hit and Run y a los anillos El Retorno del Rey. ¡Hostias! ¡Madre mía! Muy viejo uno, muy viejo uno. Madre mía, qué viejo unidad, por favor. Mira, nos comenta Xavi que Counter Strike, cuanto más me enfado, mejor juego. Efectivamente, efectivamente. Quiero decir, lo dicho, el Counter Strike no es un juego fácil como tal. Tienes que saber qué armas sí, qué armas no, en base a qué, cómo se juegan, depende del mapa. Y luego una cosa que la gente me llama muy psicópata por conocerlo, pero quiero decir, a mí me gusta castar Counter Strike, tengo que saber más cosas del Counter Strike. Patrones de retroceso de cada arma. No son iguales. Entonces, a la hora de pegar, cuando tú ves a los Megapros que hacen unos movimientos muy raros y no sé qué, y de repente cogen y pegan el segundo tiro a la cabeza, es porque saben los patrones de retroceso a dónde apuntar, cuándo disparar, cómo y de qué manera y hacia qué lado. No es fácil, pero quiero decir, si te están pagando por ello y estás ganando premios de 5 cifras y de 6 cifras y de 7 cifras por ello, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Quiero decir, es tu trabajo, o sea, para adelante. Si vas a hacer tu trabajo, hazlo bien. Anyways, vamos a rezar para que nos den la beta, para poder jugarlo y para poder castearlo, porque le tengo muchas ganas. ¿No querías que hablásemos de LoL? Vamos a hablar de LoL. Mentira, vamos a hablar de Project L. ¿Qué es Project L? El nuevo juego de lucha. ¿De quién? De Riot. Por ende, ¿inspirado en qué? En el LoL. En el LoL. El juego se anunció hace tiempo, pero no se ha mostrado mucho contenido. De hecho, no tenemos contenido para mostraros, esa es la gracia. Y Project L aún no tiene fecha de lanzamiento, y no se prevé que se anuncie en próximamente, o sea, se espera que esto es de cara a largo plazo. Pero lo que sí que tenemos es GamerB, que es un jugador profesional de juegos de lucha, que ha jugado a mil mierdas, que fue invitado a Japón, donde se llevó a cabo un evento de Project L por Riot Games. Y la gracia es que no se les permitía grabar a los asistentes, perdón, no podían grabar nada, pero sí podían compartir lo que vieron, escucharon, en base a sus opiniones. Y lo que este hombre ha escuchado y nos va a comentar, y nos ha comentado, mejor dicho, y nosotros lo hemos escrito para deciroslo a vosotros, es que primero, el juego, tal y como se esperaba, será free to play. No tendrá secuelas, digamos que es... esta explicación es un poco rara. Digamos que va aparte, al igual que el LoL, no hay un LoL y luego un LoL 2, ¿no? Hay el LoL, el Valorant, que son juegos de género diferente, pues esto es lo mismo. Este va a ser su propio juego de lucha, no va a ser saga. A pesar de que en la mayoría de juegos de lucha, por lo general, sí, por lo general suelen ser sagas. Y luego, por datos del juego, se centrará en un sistema de tres botones, digamos, o tres ataques, ligero, medio, pesado. Y luego, lo que tenemos es una nueva mecánica que llaman ellos, que no lo he entendido muy bien, a lo mejor vosotros lo entendéis mejor, que es una mecánica de defensa que se llama la guardia en retirada, que cancela el retroceso mientras se está defendiendo. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Habrá que esperar a que nos manden el juego para saberlo. Todavía hay muchas mecánicas defensivas, han dicho que no se han mostrado, parece ser que se quieren centrar bastante en la defensa. Y respecto a habilidades de personajes, se ha dejado clarísimo que no va a haber cooldowns. Básicamente porque en el Valorant los hay, cooldowns son tiempo de recarga de habilidades. Cuando tienes que esperar, entretirá una habilidad y vuelve a tirarla. Y han dicho que no va a haber tiempo de cooldowns, cosa que han aclarado básicamente porque en el Valorant sí que las hay, y en el LoL también las hay. Y luego, también que obviamente tendremos referencias a LoL, pero muy obviamente, empezando por los personajes. Y también se ha especificado que cada enfrentamiento tendrá como mínimo dos rondas y que se deben eliminar los dos personajes para ganar. Es decir, los dos personajes del enemigo en cada ronda, que supongo que serán diferentes. Es un poco raro, pero dentro de los datos que nos han dado, de momento lo que tenemos es un juego de lucha genérico. Yo quiero esperar más para saber más del juego, porque lo pueden plantear muy bien con esa diferencia. Es decir, a fin de cuentas, tanto Mortal Kombat, por poner dos sagas, tanto Mortal Kombat como Street Fighter, tienen sus propios personajes con sus propias habilidades y cositas. Y esto, a fin de cuentas, lo que va a tener va a ser lo mismo. Sus propios personajes, que son los de LoL, con sus propias habilidades y sus cositas. Ahora, ¿cómo van a implementar esas cositas? ¿En qué nivel habilidades se te hace? Tiendo en cuenta que no van a tener cooldowns, complicado. Porque en el LoL una de las cosas que obliga, digamos, a que las habilidades de los personajes tengan cooldowns, es el daño que infligen. Entonces, un poquito de miedo. Borja. Sí, yo no he jugado al LoL en mi vida, tampoco planteaba jugar. Y el poco conocimiento que tengo fue debido a la turra que pegaste en los 15 minutos primeros del anterior episodio de este programa. Con lo cual, gracias por preguntar. Juegos de lucha. ¿Juegos de lucha? Jope. El Tekken, ¿vale? ¿Cuál? El Tekken. Sí, claro. Pues creo que es el último que he jugado. ¿El Tekken cuál? ¿El 7? ¿El Street Fighter cuenta? También. Pues creo que es del estilo. O sea, en plan, ya no videoconsola. Estamos hablando de máquinas recreativas de barretas. Hostias. Luego decimos de sentirnos viejunos. Madre mía. Sí, vamos, en mi caso total. En este tipo de juegos, total. Borja, tenemos que culturizarte de videojuegos, ¿eh? Tenemos que culturizarte de videojuegos actuales. ¿Culturizando a un abogado? Borja, es volver, no. A ver, es que yo tengo mis géneros. Quiero decir, a mí me gustan sobre todo los de conducción. Y sí que es cierto que el sandbox o RPG, como lo hayas querido llamar, también me mola. Tiene eso aquel. Pero no he jugado nunca a un shooter, ni tampoco de estos de batallas, peleas, tipo, pues como ahora están tan de moda. Hablo del caso del LoL, pero bueno. También te iba a decir otros tipos, creo que Valorant, también están ahora muy en ligas profesionales de videojuegos. El mismo Counter Strike que hemos hablado de él. Pues es que no me llaman, no me dicen nada. No, comprensible, comprensible. Oye, cada uno tiene sus géneros de preferencia. Íñigo, ¿tú qué? Juegos de lucha o algo, también, estás igual. El experto en el LoL es el hombre misterioso. No, no hablo de LoL. Y dale con hablar del LoL. De juegos de lucha, coño, de género. Tampoco. La cara de Íñigo dice lo mismo que la música ahora mismo. Ahora ya no, ahora ha vuelto. Vale, pues nada, pues si esta gente no tiene ni idea de juegos de lucha. Con esta barba cuando hago así me parezco al de la batamanta, ¿cómo era? Yo perdón por el off topic, es que me he quedado así porque he visto que tenemos un nuevo follower con un nombre bastante curioso. Ah, yo no he visto eso. Sí, yo sí. ¿Qué se llama? La animación, joe. Ah, no, no. Si es que os lo perdéis, lo importante realmente. En fin. ¿Cómo se llama? Francisco Franco. Perdón, Francisco barra baja Franco. Alias Paquito. Siguiente noticia, por favor. Como podéis ver en las imágenes, no sale de su asombro. Es que esta es imagen, es mío. Vamos a hablar de Netflix. Por si no era suficiente. No, no, no. Acaba de salvarme. San Francisco Franco. Ya está, ya está, ya está. Que participe y nos cuente su historia. Estos próximos 10 minutos van a ser... ¿Te gusta el shooter? Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¡Me gusta el shooter, ha dicho! ¡Que si le gusta el shooter! Esto no tiene sentido. Cuenta, cuenta. Que no puedo yo ya, o sea, esto no tiene sentido. En fin, Netflix, coño. Pero no, o sea, yo quiero que aquí Francisco Franco participe. Eh, Francisco Franco no dirige este podcast. Eh, la movida. ¿Todavía? Todavía, por lo menos, todavía. Francisco Franco, dale, tienes tu minuto de oro. En fin, eh, Netflix, coño. ¿Vosotros os acordáis de los videojuegos de Netflix? Y a tu padre no le interesa a Netflix, dale. ¿Vosotros os acordáis de los videojuegos de Netflix? Esos videojuegos de los que no os acuerda nadie. Un engendro que hicieron ahí. Efectivamente, pues sigue siendo un engendro. Y ahora Netflix se ha dicho, jaja, ¿y si lo pasamos a Smart TV? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y con qué vamos a controlar el jueguito? Porque lógicamente tu tele no es táctil, como comprenderás. Mira, te lo digo. No. Con un puto iPhone. Ahí va. ¿Por qué? No lo sé. En principio son móviles, pero... No, lo puedes conectar por Bluetooth. Muchas teles admiten. Sí, pero la gracia está en que, como tal... Como hacías con Stadia. Como tal, en... En esto, coño. En las Smart TV, o sea, en el código interno de Netflix, ya se sabe que lo van a lanzar para Smart TV, pero en el código interno de Netflix, lo que está escrito, digamos, lo que ha encontrado un Insider, son iPhone. O sea, no es móvil, es iPhone. ¿Por qué iPhone y no móvil? Probablemente porque tendrán que preparar antes la compatibilidad para esa plataforma, para que Apple se lo acepte, para que puedan lanzarlo en... Supongo que sí, que es lo que suelen hacer con la mayoría de juegos, que se lanzan primero siempre en iOS, porque el sistema está mucho más generalizado. Pero bueno, la movida. Aún no se sabe si otros mandos, que esto estaría bastante gracioso, los de las consolas, básicamente, estarán soportados. Habrá que descubrirlo. Y el Insider en cuestión, que de hecho es desarrollador también, llamado Steve Moser, descubrió las referencias en el código interno que mencionábamos. Y, por último, desde Bloomberg, mencionan el potencial lanzamiento de un servicio de juegos en la nube, que sería la bomba si no fuese porque todo el mundo lo ha implementado ya. Entonces, en fin, sin más, una más. Y, por el momento, ninguno, absolutamente ni uno solo, de los videojuegos que ha lanzado Netflix ha sido un hit. Esperemos que con esto tampoco lo sea. Porque, quiero decir, tampoco son juegos como para que sean tremendo hit. I mean, yo creo que Netflix está haciendo esta mierda para justificar, de alguna manera, su subida de precio en el asunto de las cuentas, que ahora mismo Netflix está... No, 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 por favor, no, 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 no. ¿Qué dices? Ni de coña. No hay quien se lo crea. A ver, está claro que tienen que ofrecer más contenido para que la gente se quede. No tenemos cifras oficiales, pero a lo mejor después del tarifón y la imposibilidad de compartir cuenta, pues la gente ha salido huyendo despavorida. A lo mejor el 60% de usuarios han cancelado su suscripción. A lo mejor el 60% de usuarios han cancelado su suscripción, efectivamente. A lo mejor, pero no tenemos el dato. O sí. A lo mejor no tenemos el dato, pero se especula el 60%. Bueno, pues que especulen, que mientras tanto seguirán lanzando videojuegos. En fin, que no tiene ningún tipo de sentido. Eh... hasta aquí el apartado de noticias. Vamos a hacer un par de titulares. Let's fucking go. ¿Seguro? Sí, Ñigo, sí. Sí, Ñigo, vamos a tomar. Es que siempre me pillas. Vamos a hacer un par de titulares, he dicho. Siempre me pillas a desmano, de verdad. ¿Por qué no tengo ni la cámara ni el sonido correcto? Es que tampoco le vamos a dedicar más tiempo a Anselix, porque Spoiler no se lo merece. Si lo mereciese, que nos pagase más, que ahora tiene más dinero. Ajá. O sea, que esta es la verdadera prensa especial. Efectivamente. Esta es la verdadera prensa especial. ¿Por cuatro perras a cualquier empresa? No, a Anselix. O a cualquiera que paguen. Pero como no nos pagan. A la que pague, a la que pague. Gente, si alguien nos quiere patrocinar, adelante. Adelante. Os estamos esperando. Perfecto. Señores oyentes, señoras oyentas, y todo lo que tengan ustedes en medio, eso sonó muy mal. Y todo lo que hay en medio, iba a decir, Íñigo, por favor, prosigue. Señores oyentes, señores oyentas, y All in Between, sepan ustedes que hay dos citas ineludibles esta próxima quince. ¿La primera es la que tenéis con Íñigo en Tinder? No, la primera, no, no, porque yo no estoy en Tinder, pero la primera es el próximo, voy a comprobar el calendario. 5 de abril. No, el próximo 2 de abril, a las 7 de la mañana, levántense de sus camas, pongan ustedes la Zon Fórmula 1, para ver la 33. Si es que lo tenéis contratado, porque es caro de cojones. Pónganlo. También, también. Pónganlo. Efectivamente. Y la segunda es el 5 de abril. Bueno, en realidad hay tres datos. Porque la tercera es Euskal Pozíñigo, por favor, tío, de verdad. Te falta autopromoción. Sí. No, yo iba a hablar de la declaración de la renta, pero esto se te hagan. A tu casa, coño. 17 de abril, declaración de la renta. Vayan a hacerla. De Calabay han empezado. Hayan empezado. Espérate. Últimas informaciones desde Calabay. La fecha es el 5 de abril. La hora a la que ustedes tengan la opción de ir al cine. El cine, el que tengan más cerca de su casa. La película es Super Mario Bros. La película. Cita absolutamente ineludible en estas fechas del señor. Cita absolutamente viejuna aprovechando el momento de Íñigo. Ya me dijeron eso una vez hace 20 años y me la colaron. Ah, bueno, pero a ver, es que tú, tú fuiste a ver una cosa que no tenía ni pez de cabeza, pero se veía desde entonces. 25 creo, para ser más exactos. Creo que sí, creo que son 25. ¿De qué año es Super Mario Bros. la película? ¿De qué año es Super Mario Bros. la película? Es un dato que yo no tengo. ¿Hay una película que se llama Igual? Sí. De hecho, no sé si han visto ustedes el tráiler. Ah, espérate. Espérate, entonces es la de Nintendo. Cobrarte otra vez más pasta por lo mismo. Sí, hombre, sí. ¡Qué épico! O es la de Disney hacer un remake de una peli que ya se ha hecho, pero en acción real. Ahora al revés. La hicieron en acción real, ahora la hacen en dibujos. Hostia, no quiero ver Super Mario Bros. en vida real. No quiero, 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 Borja, no quiero. De hecho, no quiero, Borja. De hecho, vamos a aportar... 1993. Vamos, no solo vamos... 30 años de esa peli, por el amor de Dios. Vamos a aportar... Vamos a aportar las imágenes, porque tenemos aquí unas imágenes que espero que se vean y se oigan. Uf, chaval. Nintendo nos va a denunciar. Sí, que nos cortan. Cortan, corta, corta. Este tráiler que lo he puesto en castellano, pero está también en inglés, este tráiler, la música, está basada no en la peli, sino en la serie, que fue de animación, de Super Mario Bros., pero luego también hubo una película... Como esa página web no existe, me voy a sentir estafado. Sí, no, 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 es que existe, es que existe, es que es lo mejor. ¿Yo por qué he puesto esto en noticias rápidas? Eso ha sido tu pecado. Pero lo has puesto tú en serio. Dime tú, Borja, ¿para qué haré yo un apartado de noticias si de una puta noticia sacamos dos minutos, que es la de Netflix, y de un puto titular de, como no sé, ocho palabras, sacamos diez minutos de noticia? Explícame, es que no lo entiendo. No, yo no he dicho que lo hagas tú, esto es imposición del técnico, se tiene que hablar de Nintendo, o si no, este señor no se sube al barco. No, no, yo me he subido al barco igualmente, pero esto lo ha puesto él. Efectivamente, esta web existe, y aquí tienes a Mario y a Luigi haciendo su negocio en Brooklyn, Brooklyn, y las tuberías penosas que dicen, nunca había visto a un fontanero meterse enterito por las tuberías, pero me encanta que sean tan exhaustivos. Cinco de cinco, real no fake. ¿Y qué dice el Spike Mela? Creo que es, o Spike Mola, o no sé. Spike Mola dice, menudo par de chaqueteros, estas sucias sabandijas antes trabajaban para mí, que no sabemos quién es, hasta que decidieron largar sin montar el chiringuito por su cuenta. Efectivamente, la web existe, pueden comprarle a usted sus entradas, y tienen que ir a ver el cinco de julio, el cinco de julio, no, el cinco de abril, Super Mario Bros. la película, que incluye escena film. Y esto era la noticia. La noticia es que tiene escena post-créditos, la noticia es que tiene escena post-créditos, es que esa es la gracia. Eso es. Y no lo hemos dicho, llevamos diez minutos hablando de esto. Pues eso. Y no lo hemos dicho, a ver, gente. Escena post-créditos, qué tontería. Señores, si les deja con sabor a poco, vayan a ver la auténtica peli de Super Mario Bros., que se dice en el 93. No, no lo hagan. Los bosques haciendo de Mario, con John Leguizamo haciendo de Luigi, y con las torres gemelas. En el 93. No lo hagan. Esa maravilla. Gente. Así que ya saben. Íñigo, pon mi cámara. 5 de abril. No, no, no. 5 de abril. Pon mi cámara. Esa no es mi cámara. Les espero en los cines. Pon mi cámara. En todos los cines. Si vais a ver la película, no me hagáis la de así que guay, ya está, están poniendo los créditos con imágenes. Me voy. No. ¿Vale? Porque luego la gente, cuando está saliendo esas imágenes, saca el móvil en plan, ¿Esta película tiene escena post-créditos? Ya os estamos diciendo que sí. Que os quedéis. Coño. Que la peli no termina hasta que ves poner el dirigido por. Gaisca, ¿tú hace cuánto que no vas al cine? Hace relativamente poco. Hará un par de meses. Hará un par de meses. Yo creo que también. La cruda realidad es que ahora, como todo el mundo está metiendo escena post-créditos en cualquier película, aunque sea una basura infecta, todo Dios se queda rollo. Al que le interesa mínimamente se queda. Yo lo he visto directamente diciendo ¿Han encendido las luces? ¿Habrá escena post-créditos o no? Ese es el bug. Le han encendido las luces. Hay un bug ahí en el cerebro, en esa mente colectiva que hay, hasta que uno se levanta y entonces alguien dice vale, si ese señor se levanta, yo también me puedo ir. Escúchame, yo he visto a cines encender las luces mientras estaban saliendo, porque lo clásico es, tú hasta que no veas, y en muchos casos ni eso, pero tú hasta que no veas las barritas subiendo, las barritas de nombres subiendo, habitualmente quédate. Y a veces ni eso. Porque en muchos casos cuando salen las imágenes, son imágenes de animaciones o imágenes o fotos o lo que sea, me da igual, con nombres, habitualmente después de eso y entre las barras de nombres sale la escena post-créditos. Sí, sí, pero es que además habitualmente. Además, la escena post-créditos originalmente no iba ahí, originalmente iba al final del todo. Claro, esa es la gracia. Cuando Pixar empezó a hacer esta mierda, lo ponían al final del todo. Efectivamente. Pero la peña no lo veía. Pero ahora, ahora día de hoy, no os marchéis del tino hasta que no salga el dirigido por. Anyways, la gracia en cuestión, que ahí estén a post-créditos. Y de hecho, te lo digo porque yo cuando fui a ver Avatar con un amigo mío, que fui a ver Avatar la segunda parte, la gente se levantó... Avatar 2, también conocida como Avatar 1, pero en el agua. Efectivamente. Avatar 3, conocida como Avatar 2, pero en el volcán. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Yo he visto a cines terminar la película de ponerse a hacer las imágenes estas con nombres, encender las luces, sale la gente, lo hacen todos. Y cuando hay la post-créditos las apagan otra vez. Sí, lo hacen todos. Y luego las vuelven a encender. Sí, sí, eso es práctica habitual. Sí, sí. Cuando yo, cuando yo era pequeño, no. Pero eso es una cuestión que hablando en serio es una cuestión de seguridad porque no... La gente cuando sale quiere que estén. Normalmente, no, no, no quiere, no. Es que normalmente la gente cuando ve los créditos, aunque sean los créditos de los nombres principales. Los créditos previos a la post-créditos. Se tiran. Entonces, si tú tienes saliendo a 30 personas de una sala de cine y tienen que estar con las linternitas del móvil, pues eso es un riesgo de seguridad. Entonces, lógicamente, enciende las luces y luego las apagan. Iñigo Security Management for Cines... No sé, no nos potociona nadie, así que no voy a decir nombres. Tendría que haber un protocolo, una normativa con tanta escena post-créditos. En los conciertos, en la gran mayoría que yo he visto de conciertos, hay un bis o hay varios bises que se tocan en plan de ¡Eh! Que nos vamos, que nos vamos, no, tocado otra, tocado otra, vale, venga, sí, si insistís, no, es coña, ya teníamos preparado. En los conciertos hay una norma no escrita que es que si la banda se va... Dicen que es la última, no es la última. Claro, si la banda se va pero no ponen música de fondo, es que hay algo. Ahí está. Pues un protocolo similar. Sí. La gente ya sabe a qué tenerse. Pues no te pires del cine hasta que no esté la pantalla en negro. Ya está. Sí, claro. Hasta que no venga el segurata a decirte venga, venga, crack, hasta luego. Hasta que no venga la persona es una cosa cojonuda para aquellos que se cuelan en la siguiente peli, que les vengan a echar y diciendo no, no, a mí me han dicho que hay escena post-créditos, aquí no me voy, hasta que no la pongan. Y yo todavía no he visto escena post-créditos. Y ha visto cuatro películas ya en una tarde. Pero no he visto la escena post-créditos. En fin. Bueno, si va a ser noticias rápidas, veo que no, efectivamente. Pero la segunda de estas es que llega un segundo parche a The Last of Us parte 1 para PC, la part 1 para PC, para mejorar su rendimiento y eliminar sus problemas. ¿Y qué han dicho los jugadores? No, crack, todavía hay una burrada, date vida y haz cosas. Así que, Naughty Dog, ahí te lo dejamos para ti. Para vosotros, jugadores. Y efectivamente, esta sí que va a ser rápida. Ah. Se acabó. Es que me estás pillando. Se acabó, gente. No hay más. No hay más. No hay más. Joder. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom arroba euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom barra baja ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Me encanta el servicio social que hace este programa porque, efectivamente, después de todo lo que hemos contado, aquí presente en el chat, la madre del señor Gaisca Carmona ha dicho quiero ir al cine. Es que ahora mi madre dice, ahora me habéis picado para ir al cine y yo quiero ir al cine. Madre, vaya usted al cine. O sea, ya está. A mí que me cuentas. Vaya usted al cine. A mí que me cuentas. Vaya usted al cine, madre. ¿Así lo hablas a tu madre? No, así lo hablo a mi madre en gamingroom, lógicamente. No hay ni un cariño. Además, dice que no quiere ir sola. Sola no quiero. ¿Qué quiere usted decir a ver, madre? En fin. Borja, a Borja no se le oye. Borja está diciendo cosas y no se le oye a Borja. Borja. Ahora sí. Decía que podemos dar ya que estamos una info adicional de servicio público y he visto unas noticias en las últimas semanas que han dicho que hay algunas compañías de salas de cine que han ofrecido una suscripción tipo Netflix en plan paga tal cantidad al mes y todo lo que quieran. Sí, sí. Señores. ¿Cuánto? ¿Cuánto es esa cantidad al mes? Señores, 15,95. No, 14,95, perdón. Señores, no se dejen influenciar por estas empresas que lo único que quieren es su dinero, obviamente. Pero esto no es ilimitado, esto no es tú vas todas las veces que quieras. Son ocho entradas al mes. A ver, si vas mucho al cine, renta. Puedes sacar cuatro en un mismo día, o sea, puedes ir a cuatro sesiones en un mismo día y es personal interferible. O sea, que esto de compartir el Netflix en cinesa no va a ser. Hombre, ya me dirás tú cómo compartes una entrada de cine. Pues dándosela en una entrada. Borja, voy yo a ver Super Mario Bros y luego te la doy a ti y vas tú. Coño, pero la entrada tiene una hora determinada. Una vez te la han ticao, te la han anulado, te la han ticao, ya no vale. No sabes dar a otro. Pero obviamente tú coges una entrada para una sesión y otra entrada para la misma sesión o para la siguiente. Eso es. Al siguiente irá otra persona, no irás tú. Bueno, no sé, sin más. Sí, vale, vale. Lo que quiero decir es que tú y yo podemos, que si tú y yo pudiésemos ir a ver la misma película en días diferentes. Sí, 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 vale. Esa es la gracia. Pero incluso tampoco porque te van a comprobar que tú eres tú. Conozco a algunos que les vendría muy bien. Yo ya sé a quién le vendría muy bien. En fin, anyways, la movida, que quiero decir, sí, la gente quejándose del precio de la zona y dirá, no, pero es que ocho entradas prácticamente ilimitado de películas en mi casa por el mismo precio o menos. Pero no tienes butaca y sonido, F, bueno, si son las butacas del Zubiarte, no. No, de hecho, la oferta de Cinesa incluye butacas VIP, que está muy bien. A ver, el precio está muy bien. El problema es que si quieres ir dos personas, primero, que si quieres... El cine es mágico, era. Que si quieres rentabilizarlo son tres entradas como mínimo las que vas a tener que gastar al mes. Básicamente. Y segundo, que si quieres ir dos personas, cada uno tiene que tener su abono, así que son 30 pagos al mes que destinas al cine. Que si ya los destinabas antes, todavía, pero si lo que vas a hacer es destinarlos y luego ir a ver putas mierdas porque no te interesa... Porque no se lanzan películas como para. Y hay que gastarlo, pues entonces... Ahí está. Claro. No es como Netflix, no aseguran una producción propia. Eso es. Tú en Netflix vas a ver 1200 títulos de películas y aún así no vas a elegir ninguna. Pero en cualquier caso, los tienes, las 1200. En el cine no. La diferencia es que tú en el cine no puedes parar la peli y hacer lo que te salga de los cojones. Punto número uno. Y punto número dos, has cogido esa entrada. Y punto número dos, si te meas, vas a mear, pero la peli no para. No, no, pero aparte de eso, tú en Netflix eliges lo que quieras y eliges cuándo dejarlo. Claro. En un cine no. En un cine no. Y en un cine aparte, que es uno de los motivos. Otra cosa es que tú digas, bueno, me piro de esta peli, pero ya es entrada. ¿Alguna vez os habéis pirado de una peli? Yo me piré una vez cuando era pequeño porque me daba miedo. Ah, bueno. Yo me vi el corredor del laberinto con seis años y me daba miedo. Hostia puta. O sea, a ver, pues menos mal que eres... ¿Quién permitió eso que llamo a servicios sociales? Eso iba a decir, pero es que están en el chat, así que mejor que no te metas con ellos. Fuimos a ver el corredor del laberinto y yo me salí porque me daba miedo. En fin, no, pero aparte de eso... No, estaba pensando... ¿Cómo era? Estaba pensando en el laberinto del minotauro en vez del corredor del laberinto. No, o sea, la gracia está en que me dio miedo algo que ni siquiera había visto. No, pero es que además... Porque está el monstruo... De hecho, no la he vuelto a ver, de hecho, tengo que verla, pero no la he visto desde entonces, lógicamente. Pero es que... Pero la gracia está en que en el corredor del laberinto hay un monstruo que pincha y no sé qué y su puta madre eso es todo lo que recuerdo. Pero el corredor del laberinto tampoco tenía nada. A ver, es una peli que tiene tensión y tal, pero... No, pero la gracia está en eso que cuando entra el laberinto y no sé qué y su puta madre... No se spoiler, gente. Cuando entra el laberinto y no sé qué y su puta madre hay un monstruo, claro. Sí, porque entra el laberinto porque es el corredor del laberinto. Efectivamente, entonces había un monstruo que pinchaba y mataba a gente y su puta madre. Y claro, yo hubo una escena en la que ya estaban... Estaba como pasando cerca, estabas escuchando pisadas y para mí eso fue suficiente ya. Yo estaba... No, yo no quería. A mí me daba miedo. Por lo que sea. Impresionante. Yo creo que alguna vez sí me han entrado ganas de irme... Uy, igual hasta sí me he ido de alguna película últimamente. No me acuerdo. Pero tengo la sensación de estar viendo una película y decir ¡Tremenda mierda me estoy comiendo! Yo quiero irme de aquí y no irme por circunstancias. En circunstancias. En fin. Anyways, vamos a agradecer a la gente que esto se supone que era el cierre, pero aquí estamos. Más off topic que Dios. Esto no acaba nunca. Básicamente. Jamás. Agradecemos primero a Miquel por producción. Gracias, Miquel. Gracias. Agradecemos también a Íñigo... No, ahí no está. Agradecemos también a Íñigo que está aquí. ¿No tienes una cámara para la puerta? ¿No la tienes? No tengo una cámara para fuera de la puerta. Aparte de que no me dejan ponerlo. Íñigo, gracias por off topic y cosas y más cosas. Muchachos. Mira, dice Miquel que de nada. Borja, gracias por sacar un rato en tu tiempo de abogado. Nada. Un placer haber amenizado este programa. Efectivamente. No te preocupes. Entonces, para la temporada que viene te subimos el sueldo al doble. Sí, lo sé. A la vez como a todos. Y por último, a vosotros los oyentes y a los participantes del chat como Miquel, mi madre o Xavi. Os esperamos en futuras ediciones. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Espera, espera, espera. No, hay que esperar un poquitito, Íñigo. Hay que esperar. Pero no, ¿por dónde va la música? Sí, estoy escuchando por dónde va la música. La música está subiendo, pero bueno. La música, no, la música está ahí. Está low. Está ahí abajo. Está manteníndose. Está ahí abajo. Vale, no os perdáis la 33 de Alonso en Australia. Aquí va, aquí va. Aquí viene la 33. Aquí viene la 33. Ojo, cuidado. No le hagáis que. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas como siempre lo sabéis dentro de muy poco. Un saludo, muchas gracias. Nos vemos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!